¿Qué es lo que nos permite mejorar la inversión y mejorar el nivel de calidad de las rutas del país? Es un sistema importante de futuro, pero nos ha costado, nos ha llevado mucho tiempo la instrumentación para comenzar las obras y hoy ni más ni menos es el día que comienzan las obras. De hecho, hasta me han dicho que ya hay alguna moto niveladora haciendo algún trabajo de mantenimiento, pero lo fundamental empieza ahora con la reconstrucción, la rehabilitación de todo este tramo que viene desde el norte, de la ruta 24, 21 y todo este bypass, que son 8 kilómetros y pico, que incluye un puente nuevo sobre el arroyo Sauce y que ahí está dibujado, creo que las carteleras son muy gráficas, que va a permitir a ustedes ubicar bien el trayecto, es un trayecto ampliado respecto a lo que es el actual bypass que va al puerto, y eso nos va a permitir canalizar el flujo de camiones en una muy buena medida para que la actividad del puerto se amigue con la ciudad. Gracias por ver el video.